Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Que quieres siempre así será Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video